Dios, cuando en un tiempo estuvimos solos sin la presencia de nuestro Señor sin conocer su palabra solos en las líneas sufriendo, tropezando cada día, nada nos salía bien esto es lo que estamos en la iglesia ¡Gracias! ¡Gracias! Mi vida solos la podrá restaurar que el pasado pasó eso no ha marchataz pero hoy vengo a pedir con Jesús a grabar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video